Loretta Ortiz forma parte de la terna que Andrés Manuel López Obrador envió al Senado para designar una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es su trayectoria. Loretta Ortiz fue protagonista en la organización y desarrollo de los foros para la pacificación y reconciliación nacional convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quizá será recordada por anunciar que el Papa Francisco visitaría México para formar parte de dichos encuentros, lo que finalmente fue desmentido por la Santa Sede. Personaje cercano al titular del Ejecutivo Federal, después esposa de José Agustín Ortiz Pinquetti, quien ha respaldado a López Obrador desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal en los tiempos del desafuero. Tiene licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y fue profesora de la Universidad Iberoamericana de la Licenciatura y Maestría en Derechos Humanos desde 1981. Es la cuarta mexicana en impartir curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 2012 con el curso Los Derechos Humanos de los Indocumentados. Formó parte de la terna para la asociación del ministro José Ramón Cosío, en donde finalmente fue designado Juan Luis González Alcántara como integrante del máximo tribunal del país. Durante su comparecencia ante el Senado de la República, presentó su renuncia a la militancia de Morena para demostrar que, de llegar a la Corte, actuaría con completa libertad en el cargo. Para Imagen, Juan Pablo Reyes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.